¡Fuerza! en el aire... esto... esto... no lo puedo permitir, no. Por todo el mismo, vámonos, así le va a pasar a todos. Por ese santo remolente. Un aplauso Betito, eres la ley, aquí y en tu casa. Vamos ahí. Betito, bueno, a él, a los medios de betito es el turismo. Es el turismo, ¿no? ¿Qué puede? No te digo, Nani, ¡Maldito! ¡Entros! ¡Vamos técnicos! ¡Otra! 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 Vamos a ver con las cuerdas. Veamos que nada más. Vamos a ver con la primera cuerda. ¡Vamos! ¡Gol! Ahora sí, ahora sí somos una pareja. Ahora sí vamos en uno y uno. Les mostraré los técnicos de qué están hechos. Vamos arriba. ¡Ah, la imagen del Green! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Están viviendo momentos difíciles de los técnicos, pero a veces se van a levantar el grano que siempre viene, porque, porque en este momento, verás, me faltó noche. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Vamos animando a la mano de los técnicos para que se levanten, se levanten de esto. Adiós lo que están haciendo esos señores, apoyados, visorantados. Por el toro y porque no le están contando el tiempo, no le están contando el tiempo, pero bueno, es el juez y el referee. Ahorita, ahorita viene la mancha, porque esto lo señala, si van los técnicos, vamos, levanten a estos chicos, muchachos en público, los apoya, arriba de los técnicos. ¡Técnicos, técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡Técnicos, técnicos, técnicos! ¡No puede ser posible, señor! ¡Esta es la segunda puerta! ¡Y gracias por teléfono! ¡Los reyes del aire, men! ¡Por eso son los reyes del aire! Vamos chicos, arriba y que ya se cuenten, ya están haciendo, ya los van a acusar con sus namaces allá Y luego de los alas, no, pues no, con razón, con razón apoyan a los alas A ver si hay un infal de manos, y atúndele también al de los bravos que como traen Dale, dale, sube, ándale Dale, 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 dale